La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra por si lo vienen siguiendo y le brillan las escuelas por si lo vienen siguiendo y le brillan las escuelas Argamonte por el monte pasa despacio a caballo los lazos de su memoria al aire van patreando los lazos de su memoria al aire van patreando el gaucho que anda escapando todo es sencille no vaya aquí andando el vino me lo acuchille no vaya aquí andando el vino me lo acuchille cuando Argamonte se acuerda que andaba por esos chacos la luna le pone encima la sombra del contrabando la luna le pone encima la sombra del contrabando y si canta una vagua a orilla del pito mayor el agua se lleva un toro cuando lo están desesperando el agua se lleva un toro cuando lo están desesperando El gaucho que anda escapando No te sencille No vaya que andando el vino Me lo acuchille No vaya que andando el vino Me lo acuchille